Yo soy un defensor del medio ambiente, me integro plenamente en la naturaleza y como el naturismo es lo que vale, me tomo natural los pintos de cerveza yo pertenezco al grupo de los verdes, yo por lo verde me muero por eso cada noche estoy penebe, desde antes de las nueve, me piores y de nuevo Arno Lobita me llama, por lo de la borrachera mi madre es vegetariana, debe ver la frontera defiendo a los animales, porque me llega la alarma y por eso a veces de verdad que yo no entiendo a esa gente escúpida maldita se hace trampa le dice sin corazón y sin sentimiento que no le gusta la trampa